La leyenda habla de una especie perdida, el eslabón que une al hombre y la bestia. Durante siglos ha vivido oculto, pero por fin ha dado un paso adelante y está listo para ser descubierto. Perdón. Buenas. ¿Sabes hablar? Sí. Este es Mr. Link. Anda que vaya nombrecito. Ah, espera, no lo pillo. Una criatura de un tamaño descomunal. Dos metros cuarenta y doscientos noventa y cinco kilos. Bueno, para serte sincero, peso doscientos ochenta y cinco, pero es por el pelaje que me pone unos cuantos kilitos. Engaño un poquillo, es frustrante. Al otro lado del mundo están mis primos. ¿Puedes llevarme hasta allí? Estoy muy solo. Me conozco las montañas como la palma de mi mano. ¿Tú no tienes calor? Bueno, pues entonces abre la venta. Niña. Ay, qué gustito. La búsqueda de los suyos... Voy a traer pruebas fehacientes del mayor descubrimiento del siglo. Se convertirá en una aventura... De proporciones míticas. No quiero ni saber cómo te has hecho con esto. Era de una monja que hemos atracado. Por favor, no mencionéis a... La gallina. Por descontado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Nada de gallinas, ni pío. Saludos, venerable Gamu. Es un honor. ¿Y esa gallina? Mr. Link, el origen perdido. Lánzame fuera del pozo. Me da que pesas demasiado. Ponterías, venga, con todas tus fuerzas. No está claro de quién ha sido la culpa. ¡Otra vez, venga!